¿La relación está bien? Sí, que se lleva muy bien, siempre se llevó muy bien él con Mbappé, siempre. Si había otro rumor, será de Mbappé con otro jugador o con otro contexto. Con Messi siempre se llevó muy bien, ayer queda claro, y el PSG está jugando mejor y hasta inclusive parece recuperado de cara a la vuelta a la Champions. Pero bueno, ese es otro tema. Para mí lo importante es contar que el entorno de Messi siempre nos reafirma que él está bien en París, que está mucho mejor de lo que se dice, de lo que se cree, de lo que el periodismo puede ayer informar, que el periodo de adaptación, el periodo duro ya lo pasó, y que hoy por hoy, insisto, la única propuesta real que tiene es el PSG. Yo no tengo que haya existido una reunión entre Jorge Messi y Laporta, pudo haber existido algún mensaje, en ningún momento el foco de eso fue hablar de un posible regreso, sí le propusieron un partido homenaje, pero nada más. Ahora, Gastón, Gastón, yo me voy a convertir por un segundo, pensé que ya el gringo iba a pedirle hablar, pero me voy a convertir en el gringo por un minuto. Discúlpeme, pero haber escuchado al Kun Agüero decir que Messi está considerando seriamente la posibilidad de jugar en Newells. Es el Kun Agüero. Con Maxi Rodríguez al lado. Tengo algo para decir, Lucas, y averigüe. Eso, quiero escuchar qué tenés vos después de esa, al estilo Kun, bomba de Agüero. Yo tengo que, es muy difícil para no decirte que imposible que Messi juegue Newells a mitad de año. Que en realidad es traducir a que Messi viva en Argentina a partir de junio. No va a pasar. Por lo menos es la información que yo tengo. Obviamente que el Kun es amigo de él, es una gran fuente, y eso habla a las claras de que Leo, como ya dijo públicamente, tiene ganas en algún momento de poder hacerlo, tiene la espina clavada. Pero a mí no me lo dan como algo factible y viable para mitad de año. No, está bien, pero nunca habló de fecha. Claro, el Kun habló de fecha, dijo nada. Yo por qué digo es el Kun, y por ahí suena feo como lo digo yo. Tiene una relación de amistad con Leo. Entonces, por ahí hablando con Leo, Leo le dice, me muero por jugar a Newells. Y eso él lo traduce, va a venir a jugar a Newells. No, pero está pensando que en algún momento va a jugar. Messi nunca quiso agigantar ese rumor. Nunca en una entrevista dijo, sí, sí, la verdad que mi gran sueño es poder terminar mi carrera de Newells. No, él siempre fue cauteloso. Por eso que el Kun... Diferente de Di María. No, no, Di María totalmente. Di María dijo varias veces... Pero lo diga el Kun, abuelo es otra cosa. No, no, pero digo, Messi nunca dijo... Bueno, por eso. Messi nunca dijo en una entrevista, sí, la verdad que mi sueño es poder retirarme el Newells. No, dijo, veré... Me gustaría. Que el Kun diga que está considerando seriamente la posibilidad de que en algún momento juegue el Newells. Y que lo haga al lado de Maxi Rodríguez, que Maxi Rodríguez lo que dijo fue, bueno, bueno, ya sabe, es el Kun. A ver, tranquilo que después no se da. Habla de que no para ahora mitad de año, pero de que en serio Messi, para mí sí, post-mundial. Ah, eso es otra cosa. Post-mundial. Yo pensé que me habías preguntado a mitad de año. A mitad de año no. No, pero a ver, ¿te imaginás la noticia que sería saber que desde el entorno y desde Messi se está en serio barajando la posibilidad de, antes de terminar su carrera, pasar por Newells? Ya solo eso. Acá sí que no importa si es dentro de seis meses, un año, un año y medio. Ya el solo hecho de que consiguiera retirarse o pasar por el fútbol argentino, te digo que sería para el fútbol argentino la noticia de la década. Ni hablar, ni hablar, ni hablar. Y aparte, respondiendo a esa pregunta, eso sí es factible. Eso sí es factible. Puede ser dentro de dos años, si quiere, tres, después de la Copa América. Porque es cierto que Leo tiene esa cuenta pendiente y seguramente la va a querer saldar, que es jugar en el fútbol argentino. Ahora para junio no va a pasar, no va a venir al país a mitad de año y está bueno aclararlo porque también él no dice nada porque es consciente de las expectativas que genera el mejor jugador de historia. Entonces, no quiere ilusionar en vano. Por eso digo que ahora mitad de año no va a pasar. Tiene ganas de seguir con su carrera europea. Vamos a ver si llega a un acuerdo. Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte. Gracias.